Aunque tristes en ocasiones y superando poco a poco la ausencia de su madre, vivían los cinco hijos de Vianney y Campas Ruiz, quien desapareciera desde octubre del 2016. La primera información que ellos recibieron fue por parte de su padre, quien solamente les dijo que ella los había abandonado y no regresaría. Para los vecinos era común verlos en la calle y muy fácilmente les tendían la mano o bien buscaban convivir con ellos al conocer el problema por el que atravesaban. Todos vivían en la casa de la tía paterna Elsa Olivarría, quien fuera la primera mujer encontrada enterrada en el patio, con los hijos de esta y su padre ahora detenido por el doble homicidio. Ellos me decían que extrañaban a su mamá, que tenían ganas de ver a su mamá, pero pues yo qué les podía decir, ¿verdad? Yo caí en shock ahora que... Iban regularmente a la escuela y no faltaba quien les ayudara con útiles ropa o medicina, incluso los invitaban a comer o a fiestas infantiles en el mismo barrio. Los vecinos ahora se encuentran realmente desolados por el asesinato de ambas mujeres a manos del mismo hombre. Nunca nos imaginamos para nada una cosa de esa hasta ahora que desgraciadamente pasó esto con la tía de Alexa. Entonces yo me la he llevado muy consternada por eso. Me da mucha tristeza y no nomás yo, yo creo que todos los vecinos. Con imágenes de Oscar Rodríguez para Azteca Noticias, Norma Alba.